Y la sombrita del globo, hay en toda la mitad de las dos pirámides, esa es la nuestra hermano como alto no? un pedacito de luna que no se ha alcanzado a ver que altura tenemos en este momento mas o menos? ahorita ya bajamos un poquito, de hecho ya se ve otra vez, menos el vulcan estamos en la de 1600 pies, estábamos en la de 1200